Hola que tal amigos de la revista de Sol a Sol, me encuentro desde Floristería Clarice, ubicada en la entrada principal del cementerio oriental o mejor conocido como cementerio periférico para algunas personas que les sirva de referencia. Ustedes me imagino que andan buscando los regalos perfectos para darle a esa persona especial o bien tienen distintas actividades en sus empresas y necesitan de un elemento muy importante. Ya pueden ver ustedes aquí a mi espalda una gran variedad de flores que puedo utilizar para cualquiera de sus eventos. Ofrecemos todo tipo de arreglos para toda ocasión, para recién casados, para recién enamorados, para los divorciados, para aquellos que andan conquistando, para la mamá, para todas las personas que necesiten un arreglo. Tenemos a domicilio, ofrecemos rosa, claveles, lirio, hiervera, liconia, gladiola, para toda ocasión, para boda. Y también ofrecemos margarita, rosa, al bolsillo de la persona. Tenemos puño a 20 pesos, 3 en 50, 40, 3 en 100, tenemos margarita a 50, a 80 y a 100. Estamos ubicados aquí frente al periférico oriental, que le ofrecemos a domicilio. Estamos para servirle a toda ocasión, puede llamar 22, 48, 10, 15. Atendemos día de fiesta, día feriado, día de todo, no hay cierre aquí. Cerramos después de las 5. Ya vieron entonces ustedes la gran variedad de flores que se encuentran acá, entre rosas, claveles, en fin, un montón de variedades, entre ellas lirio, que pueden venir a comprar acá a Floristería Clarice. Les recuerdo que están ubicados en la entrada principal del cementerio oriental. Los números telefónicos estarán apareciendo en pantalla para cualquier contratación. Recuerden ustedes, si andan buscando dar ese obsequio especial para esa persona que te roba los suspiros, o bien quieres realizar algo, alguna actividad importante en tu empresa, para tu familia, o bien para otra iglesia, Floristería Clarice es tu mejor opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!